¡Gracias! Una parbean bastante, radiosc hubo, puñan. Y metagen un poco de ondas alrededor. Es realmente una persona que yo просто admiración. Muy contentos, muy gracioso. Pero está muy contestado, un poco más rápido. para tomar fotos, pero como imaginaba la reina. Estoy muy ravi de la ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.